¿Qué es la agenda legislativa del Presidente? Y bueno, hoy en principio íbamos a tener sesión el día 22 de enero, pero la agenda legislativa del Presidente, que es el que convoca en el caso de las extraordinarias, fue convocada para el 6 de febrero para agregar algunas cuestiones también importantes. Es decir, para que no sean un solo tema, sino que la agenda del Presidente se va a definir en esta semana qué temas está necesitando, que se sancionen leyes en este tiempo. ¿Qué balance hace del comienzo de la gestión del Presidente Alberto Fernández? Yo creo que el balance, desde lo político, no vamos a hablar solo de economía, que tenemos que hablar de la política, creo que las gestualidades son muy importantes. Para nosotros, aquí en Misiones, ya han estado 3 ministros presentes aquí y van a seguir viniendo. Eso es lo que necesitamos, que la gente conozca nuestra realidad y también nos acompañe en nuestras necesidades. Así que tenemos mucha expectativa. Creo que los funcionarios que hemos visitado, acompañé en algunas ocasiones al Gobernador en Buenos Aires, los funcionarios tienen muy buena predisposición y Misiones va a estar bien. En lo económico no hay plata, pero tenemos que hacer todo lo necesario para recaudar y después empezar a hacer cosas.